Este 1 de octubre estamos, como decimos, al inicio del mes del deporte inclusivo donde lo vamos a estar anunciando este jueves 3 de octubre con varias actividades, hemos preparado varias actividades con los distintos programas que tenemos desde la dirección desde Deporte Adaptado, Formación Deportiva e Incluíme hemos querido acaparar la mayor cantidad de actividades y la verdad que, por suerte, tenemos un octubre bastante movido. El debate también es, hay una duda que siempre ha surgido si lo que es el deporte inclusivo incluye solamente a las personas que tienen alguna discapacidad o realmente abarca a todas las personas. No, el deporte inclusivo es deporte para todos sin importar si es con discapacidad o sin discapacidad por eso hemos tratado de hacer la mayor cantidad de eventos con todos los programas, con todas las personas que participan. Si hablamos solamente de discapacidad, terminamos haciendo cosas para deporte adaptado y no es la idea de la dirección sino el objetivo de la dirección es incluir a todos por eso es el medio del deporte inclusivo. ¿Esto incluye lo que son las disidencias entre otros grupos? Totalmente, estamos hablando, cuando hablamos de deporte inclusivo es obviamente deporte adaptado para personas con discapacidad personas sin discapacidad, grupos minoritarios, asociaciones van a participar las asociaciones de Parkinson, de Norma Triocci Pueblos Originarios, LGBT bueno, hay que, es inclusivo, acá estamos todos en un mismo barco. El 4 de octubre, el viernes, ya hay una capacitación y una concentración con la selección femenina argentina del golbol, que es un deporte para ciegos donde se va a hacer en el Cantoni. El 5 de octubre se hace un trekking inclusivo en Sonda, en el Parque Sarmiento que ahí es abierta, puede ir a las personas que se inscriban en el link que está en la página de Instagram de la Secretaría. Después el 10 hay una actividad con los pueblos originarios en Anchiturac el 11 hay una copa que vienen de distintos equipos de todo el país de golbol el 15, el 10, no, perdón, el 11 tenemos esta copa después tenemos 15 y 16 selectivos de Vita para viajar todo deporte adaptado a esto el 18 una mara reciclón que es una maratón inclusiva también donde pueden participar personas con y sin discapacidad y es una competencia a la vez de recolección de residuos haciendo concentración en la reutilización donde las asociaciones que más botellas, plásticas y más cartitas junten compiten por el primer y segundo y tercer puesto después tenemos el 12 y el 19 partidos de hockey de las linas contra un equipo LGBT y el 19 un partido de rugby de los dinos contra el servicio penitenciario y me está quedando y finalizamos con el Congreso Nacional de Deporte Inclusivo 24 horas el primer Congreso Nacional de Deporte Inclusivo si bien ya se ha venido haciendo años anteriores pero era una modalidad de jornada este año lo estamos implementando a través del formato Congreso donde se va a hacer en el Centro de Convenciones va a tener resolución ministerial, cambio de tarea para que todo el que quiera participar lo pueda hacer y no solamente va a ser dentro del Centro de Convenciones sino todo alrededor, conectar las paralelas del Ministerio Urbanístico con una feria donde participan todos los ministerios que están colaborando y las asociaciones que van a participar bueno, es realmente un Congreso en Deporte Inclusivo gracias a todos